El alumbrado público es uno de los temas más sonados en Florida Blanca últimamente, por eso queremos contarles los beneficios que traerá a nuestra ciudad una empresa mixta para la prestación del servicio de energía. Desde el año 2002, Florida Blanca cuenta con un convenio interadministrativo que no deja ninguna utilidad a nuestra ciudad por el concepto de distribución y cobro del suministro energético. Hoy lo cierto es que una concesión que iba hasta el 2022 hemos logrado ya en este momento estar muy cercanos a acabar la huachafita del alumbrado público, a poner en cintura aquellos particulares que se enriquecieron de nuestros bolsillos y que el municipio por primera vez reciba utilidades de esos cerca de 18 mil millones de pesos al año que se estaban perdiendo en manos de este privado. Desde el 2016, año de llegada de la administración Más para Todos, se ha trabajado para renovar las luminarias de tipo sodio a tipo LED, alcanzando un porcentaje mayor al 20% de cobertura en el sector urbano y rural. Con la apuesta de la creación de una empresa de economía mixta, Florida Blanca iniciará con una participación del 51% de las acciones y el 49% restante le pertenecerá a un privado que aportará el capital económico. La primera etapa ya se surgió que es la de solicitar el permiso al consejo municipal, ya eso se tiene. Ahora viene la etapa de realizar un proceso de contratación, para un proceso de contratación, una licitación pública en donde varios oferentes van a ofertar, van a traer su documentación para ver cuál es el mejor para poder vincularse con el municipio y asociarse con el municipio. Eso puede tardar unos meses. Con el paso del tiempo, Florida Blanca podría comprar las acciones al privado, aumentando su participación en la empresa de alumbrado público. Vamos a bajar cargas. Segundo, es menos nocivo para la ciudad y es mejor para el medio ambiente y vamos a iluminar más la ciudad. Y en el día de mañana el municipio va a tener la posibilidad de seguir ahorrando en costos, porque ya va a haber menos carga y vamos a pagar menos por alumbrado público. El éxito dependerá de que los ciudadanos se conviertan en veedores y de la buena gestión de futuras administraciones, para así convertir a Florida Blanca en una ciudad moderna, segura y amable con el medio ambiente.